Hola, ¿puedo pasar? Has pasado, Luz. Ya, pues también es verdad. ¿Podemos hablar? No me pillas en un buen momento ahora, la verdad. ¿Cuándo va a ser un buen momento? ¿En la cocina delante de todos o mejor nos esperamos a otra cena familiar? Luz. Mira, Inoa, últimamente no estamos solas nunca, entonces quería... ¿Hay alguien en el baño? Eso es lo que te estaba intentando decir, pero no me has dejado que... ¿Inoa, quién está ahí? Es... Arreglo, es que son de nuestro servicio. Ya está el atasco solucionado. ¿Alguna cosa más? No, gracias. Bueno, pues acuérdate la próxima vez de quitar los pelos, porque si no se forma una bola que cobra vida, te diré hola. Madre mía, que alegría este hotel. Somos unas castañuelas. ¿De verdad te pensabas que había traído a alguien? Pues mira, no lo sé, no lo sé. Luz, ¿qué querías hablar? Que yo también quería hablar contigo para solucionar, Luis. No, no, yo no venía a solucionar nada. Venía a decirte que... Que necesito un tiempo. ¿Estás cortando conmigo? No. No, estoy diciéndote que necesito un tiempo. Eso suena a cortar conmigo. Bueno, pues suena como tú quieres que suene, pero... Ay, no, yo con todo esto de Hugo, con la situación de salud de mi padre, que me he dado cuenta que no... Que no puedo estar contigo ahora mismo. Y bueno, nada, que espero que lo entiendas y lo respetes. Por supuesto. Y que no afecte a nuestro trabajo, claro. Ya que no. Estate tranquila. Ya. Pues nada, que... Nos vemos en la cocina. ¡Gracias!